Ama a quien te ama y no a quien te ilusiona Los Rapper Clan, el Monge Flow Music, Randy, la nueva melodía presentan el Remix Bienvenidos a la evolución, los del dinero No se lo que sucedió cuando te vi frente a mi Todo en mi mundo cambió, supe que eras para mi Yo no te miento mi amor, te lo juro ante Dios Que tu llegaste mi amor, como un ángel del Señor Contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear mil historias de amor que sean de los dos Contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear mil historias de amor que sean de los dos De los dos, oh mi amor Te amo Tú eres mi dulce melodía con la que siempre soñé Por la que siento mariposa y se me eriza la piel Tú eres mi chiqui ideal, mi amor, mi vida, mi paz La que con besos y tenduras sigue donde se me amar Yo sigo escribiendo poemas al ritmo de esta canción Para que sepas que te amo y que por ti vivo yo Contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear mil historias de amor que sean de los dos Contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear mil historias de amor que sean de los dos Quiero que sepas tú también que siempre a ti te amaré Que vivas en mi corazón porque yo te amo Quiero que sepas que eres mi amor que cuando estoy yo contigo me llenas tu de emoción Para recordar los momentos a vos llenos de pasión Para que sepas que te quiero, te dejo esta canción Quiero que sepas tú también que siempre a ti te amaré Que vivas en mi corazón porque yo te amo Contigo yo soy muy feliz, contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear mil historias de amor que sean de los dos Quiero que sepas tú también que siempre a ti te amaré Que vivas en mi corazón porque yo te amo De los dos, de los dos, de los dos Oh mi amor, de los dos Este es el remix oficial Perú y Venezuela Los rapas ya El Bon & Flow Music Randy Looping La potencia Git Music En conexión Con DJ Relacito Ya tú sabes quién tiene el control Ale Rivas Esto es Sin duda alguna Un éxito mundial Los del dinero Inscreva el dinero Inscreva el dinero Conductivo Inscreva el dinero Inscreva el dinero Con DJ Relacito Inscreva el dinero Inscreva el dinero Inscreva el dinero Inscreva el dinero Gracias.